DIN-LA-YAMADORES Escucha, dímelo. Esto es Muchacha Bella de Numa, golpeando, pa' los amadores tú sabes jajajajaja. Mira que como baila la gente, y la gente que gira como la mira su papador, boy. La durmita tan feliz, no toca la palma, no se puede aguardar. Y su madre de la vivienda se le pone a bailar. Y se toma la fiesta en la casa de los amadores. ¡Ay, no leyes mi juan, son gitanos con honores! ¡Esto es rumba pa' los mejores, rumba pa' los lavadores! ¡Ya no pudo con honores, porque ellos son los mejores! ¡Esto es rumba pa' los mejores, rumba pa' los lavadores! ¡Ya no pudo con honores, porque ellos son los mejores! La Emi baila con su papá, y el destina también. El Adolfito toca la palma, mira cómo se lo pasa bien. Baila conmigo si quieres, usa la vida con mi cosa. Conmigo si puedes, usa la vida con mi cosa. Baila conmigo si quieres, usa la vida con mi cosa. Baila conmigo si quieres, la fiesta de los amadores. Conmigo si quieres, baila al lado con los hombres. Baila conmigo si quieres, a los pintos de Argentina. Baila conmigo si quieres, baila al lado conmigo. Baila conmigo si quieres, a los pintos de Argentina. Y mira cómo baila la gente, y la rutina. Baila conmigo si quieres, baila al lado conmigo. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores, porque ellos son los mejores. Rumba pa' los mejores, rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores, porque ellos son los mejores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores, ya no pudo con honores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. Rumba pa' los lavadores, ya no pudo con honores. ¡Suscríbete al canal!